Con el objetivo de tener carreteras más seguras, rápidas y confortables, el mandatario estatal José Rosa Saiz Puro Torres supervisó junto con el director estatal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Ángel Sergio Débora Núñez, los avances de ampliación y modernización en la carretera Durango Hidalgo del Parral, en obras de construcción en el tramo San Lucas de Ocampo-San Juan del Río, en el puente Pastores kilómetro 83, así como en el tramo donde se construye el puente Charco de Arcadia, en el entronque San Juan del Río Matamoros. La obra continuará, que año con año se darán pasos importantes y bueno, siempre quisiéramos que las cosas se terminaran lo más rápido posible, pero dentro de lo posible tengan la ciudad que estamos haciendo todo, todo el esfuerzo entre el gobierno federal, el gobierno del estado y entre luego el gobierno municipal, que están muy atentos también aquí y a la gente de la comunidad de San Lucas, pues decirles que va a haber accesos dignos. En estos recorridos también acompañaron al gobernador, el subdirector de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Ricardo García, el secretario de SECOPE, Arturo Salazar Moncayo, las alcaldesas, María del Socorro García de Ocampo, Lorena Lucero Bustamante de Indé, Dora María Bustamante de Hidalgo y el presidente municipal, Jaime Escajera Martínez de San Juan del Río. Aya Iscuro Torres destacó que tiene la confianza en el apoyo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para seguir avanzando en obras como estas.